Oscar de la Joya y Tito Trinidad, 30 cortes en la famosa pelea del año 19-29, lo dieron juntos en el Salón de Fama de Boxeo Internacional. Juntos con la Joya y Trinidad, Joe Galzaje también en el Salón de Fama. El refri Richard Steele, el promotor Barry Hurd, periodista Graham Houston y el fotógrafo Neil Leifert, que es el día 8 de junio en el BTG Squad en la New York, lo quedan instalados en el Salón de Fama Internacional. El trabajador no pone el último toque en el parque de béisbol en el centro del barrio Lago Ais. El trabajo no viene claro, aunque es lo que falta en el tribunal y también en el scoreboard electrónico, pero para la apertura, con el último lugar ya en el domingo, el turco está ok. No es malo, no tenemos más o menos que lo hacemos, no tenemos que poner un DAC, no tenemos que hacer un scoreboard electrónico y falta un scoreboard electrónico, pero no tenemos que poner un tédulo, un temporario, para llegar a comenzar el domingo. El domingo tiene la apertura oficial. Oficial, con un número. Después, si tiene el borbino, le ponemos cuatro números también en el borde. Tiene un poco de agua para llegar a cualquier falta de queda. Entonces, no estamos contentos porque nosotros hacemos un surveyor para que no hay terreno, con el agua está correcto, entonces no tenemos que tener el terreno. Tiene bastante gente que hay, no tenemos que hacer el santo, y no tenemos que hacer el santo que a mí lo desea. Porque a mí me gusta, a mí me desea un terreno, de una manera, no sé, domingo, meca, o sea, pero no tenemos que tener un nivel buen sí para que se mueva. ¿Qué es el agua, no va a haber problemas? ¿Dónde está el camino que estábando? No, estábando, estábando en la puerta y no hay design. ¿Qué es el día de la edad? Sí. ¿Qué es el día de la edad? ¿Qué es el día de la edad? ¿Qué es el día de la edad? ¿Tú le invitamos a la gran apertura? Bien, bien, trempando, bien, ya que mucho, no estábamos, ya que mucho, ya que mucho, ya que no, El grupo que se vuelve a hacer propaganda para ellos. A mí también los contadores están casi aquí, nos faltan en el net, y están en España, así que... Un asino también es similar a una Pepsi Cola, si, gobierno va a ir con ellos. Una Pepsi Cola, es una cosa así, pero más moderno es atrás. Sí. Si, si, si. A mí me sacó el globo que me hace, toló mi corazón. Sí, sí. Estoy muy contento con el gobierno de esta iniciativa, estoy más de mes con el ministro Saliente, Veser, está... ¿Cuánto piensa? A Puches aquí. Entonces, junto a uno, estoy en el ministro nuevo, también lo voy a hacer en mis cosas. Estoy casi seguro. Sí, estoy fanático de béisbol, ya domingo, en el centro de varios Lagos Highs, lo tengo que ir a ABA, la Liga Menor de ABA, y también la apertura oficial, con música, sin verdad. Tren pancha a tu amigo, para el centro de varios Lagos Highs.